Auspicia este bloque. La Cuisine Colegio de Cocineros te está esperando. Informes de lunes a viernes de 15 a 19 en nuestra sede educativa de Avenida España 845 La Falda. Teléfono 03548 1557 1493. Podemos decir que está en plena actividad, ¿no? Ya esto se ha puesto en marcha. Hoy, bueno, es el Día del Caballo. Y la actividad de hoy, bueno, que ha tenido un desafío ya un poco más avanzado. Exacto, exacto. Pero hoy fue un día, la verdad, como vos decís, es el Día del Caballo. Quisimos hacer un poco un homenaje a estos animales que tanto queremos y que nos hacen tan bien. Y, bueno, fuimos aumentando la altura, aumentando el desafío. Y, bueno, los chicos se van enfrentando cada vez a alturas un poquito más altas. Y, bueno, pero estaba, la verdad, que fuera algunas caídas, todo bien. Es así el deporte, ¿no? Bueno, sabemos que esto se ha conformado y ha tenido distintas afluentes de deportistas, ¿no? Que, con distintos niveles, hoy han conformado, bueno, un grupo bastante importante, ¿no? En las distintas categorías. Exacto. Hoy fueron 18 binomios. Binomio nosotros llamamos cuando es caballo y jinete. Y todas las participaciones fueron de trote y de galope. Hubo edades desde chicos más chicos a chicos más grandes o más que grandes. Pero la verdad que fue muy bueno. Esto, de algún modo, ¿cómo se encuadra dentro de la escuela? ¿Es una evaluación? ¿Es una competencia? ¿Cómo está hecho? Nosotros tenemos un ranking interno. Esto es parte del ranking interno. Y, además, es un entrenamiento para el desafío más grande que tenemos nosotros en diciembre, que es un torneo en Buenos Aires, en el Club Hípico Argentino. Bien, ahí iría una delegación de cuántos, aproximadamente, cuántas personas. Todavía no tenemos el número cerrado, pero creo que van a ser varios los que van a poder ir y participar. Es un torneo muy, muy grande e importante. Y, bueno, la falda estará presente. Seguro. Y hablamos de las primeras páginas, ¿no? De la historia, por lo menos, de este emplazamiento de esta escuela con esta conformación. Así es. Y con eso, una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto? Porque ser historia o empezar con una historia en una ciudad es algo muy, muy fuerte para los que estamos haciéndolo. Bueno, hablamos de pioneros, ¿no? De muchos aspectos. Espero que sí. Pero hubo ya aquí también en la ciudad hace muchos años. Y, bueno, nosotros en realidad estamos retomando y tratando de hacerlo cada vez mejor. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, ¿eh?